Con una excepcional demostración de fervor a la imagen de la Virgen de la Merced, un buen dispositivo de miembros de la institución policial trasladaron a la Sagrada Efigie desde su templo ubicado sobre calle Real Jalteba hasta el kilómetro 50 y medio donde está situada la jefatura de esta ciudad de Granada, trayectoria por la que se detonó morteros y cohetes, lo que atrajo la atención de los sultanecos creyentes quienes salían de sus hogares para reverenciar a la señora protectora de los privados de libertad. La Virgen de la Merced es la patrona de la Policía Nacional y le dedicamos también un día a ella con actividades religiosas. Las autoridades policiales dispusieron junto con el párroco de la iglesia, que lleva el mismo nombre, realizar seguido de la procesión una eucaristía en los alrededores de la jefatura de este departamento, junto al acompañamiento melódico de los filarmónicos, acto religioso al que asistieron policías, amigos de estos e invitados, quienes construyeron un altar diseñado específicamente para reverenciarle. En horas de la tarde estaba previsto que la imagen partiera nuevamente con rumbo al edificio de seguridad pública, donde la recibirían el resto de los agentes del orden, de donde partiría una carroza para retornarla a su templo. Esta demostración de respeto, amor y fervor en honor a la patrona de la policía, representado en este acto mariano, significó no solo que es su guía y protectora, sino que es su abogada y defensora en la lucha diaria, en contra del narcotráfico o cualquier otro delito que atente contra la vida de quienes están obligados a resguardar y brindar seguridad a la ciudadanía en general. Desde Granada, para Crónica TN8, Claudia María Chávez.